Me huela... ¡Quemao! Hola mozos y mozas, el otro día un suscriptor me pidió una receta de tomates rellenos, así que aquí os la traigo. Está muy buena y es como una ensalada pero presentada de una forma más original. Necesitamos tomates duros que yo he usado de la variedad tomate canario, mezcla de lechugas, queso fresco en dados, unas nueces, dulces, reducción de vinagre o balsámico, orégano, un chorro de aceite de oliva virgen y una pizca de sal. Primero quitamos el tallo del tomate. Luego ampliamos el agujero por donde vamos a rellenarlo. Lo vamos a vaciar usando una cuchara o si tenéis una cucharilla vaciadora o va a ser más fácil. Tiene que quedar como si fuera un cuenco y la pulpa de dentro que hemos sacado no la vamos a usar en esta receta, pero podéis emplearla como si fuera tomate rallado para un pan tumaca, por ejemplo. Por otro lado vamos a hacer el relleno. Mezclamos las lechugas con las nueces troceadas un poco, el orégano, unos dados de queso fresco, chorrito de aceite de oliva, oliva, otro chorrito de vinagre reducido y sal. Y removemos bien como si fuese una ensalada. Ahora, rellenamos bien los tomates, con la ayuda de una cuchara. A mí me gusta ponerle después más dado de queso porque si no queda muy soso. Por último, regamos con más vinagre y ya está listo para comer. Mirad como queda por dentro. Es un tomate lleno de cosas buenas. Si te han gustado estos tomates, regálame un me gusta, déjame un comentario y suscríbete si no lo has hecho ya. Nos vemos en el siguiente vídeo.